En la región Ica se desarrolló la cultura Paracas, que corresponde cronológicamente a Chavín, habiendo recibido su influencia, pero logrando un desarrollo autónomo e independiente. En la cerámica Paracas, algunos diseños son propios de Chavín, pero hay un camino muy marcado hacia la naturalización de los motivos. La alfarería desarrolla un arte figurativo, donde el simbolismo disminuye para triunfar la representación de la naturaleza. Pero Paracas también destaca por sus textiles, los muy célebres mantos que contienen abundantes y muy bien elaborados motivos Chavín. Por ejemplo, la figura de la estela Raimondi se repite en numerosas piezas textiles. El bordado y el brocado aparecen como técnicas, se hacen también las primeras gazas, y el telar se volvió un instrumento complejo que permitía muy finos acabados. Es indudable que en Ica, el arte textil adquirió un nivel de excelencia superior a todo lo que había habido en el Perú hasta ese entonces. De ese modo, Paracas plantea un misterio. ¿Cuál fue su relación con Chavín? En alguna medida, parece independiente y revela un desarrollo alternativo en el mismo periodo formativo. Pero, por otro lado, las conexiones entre ambas culturas son múltiples y evidencian una estrecha interconexión entre las áreas culturales de la época. Gracias a Chavín, se consolidaron en el mundo andino un conjunto de conquistas culturales. El riego se generalizó y se amplió considerablemente la superficie agrícola. En el Perú, la mayor parte de los valles son creación humana, gracias a la construcción de sistemas de canales que en realidad han creado los valles. El control y pleno manejo de la hidráulica proviene de la época Chavín. En ese sentido, fue un tiempo de notable incremento de la productividad humana y de mayor dominio del territorio. Las poblaciones crecieron y las sociedades se hicieron más complejas. En una forma paradójica, la mayor riqueza social debilitó el control de los sacerdotes de Chavín. Las regiones se independizaron y hacia comienzos de nuestra era, en todas partes, estaban desarrollándose otras culturas que partían del horizonte temprano, pero que expresaban el creciente poder de nuevas élites que dominaban sus respectivas regiones. Al opacarse Chavín, siguió siendo respetado como un centro particular dotado de grandes poderes religiosos. Hasta la llegada de los españoles, la gente andina los seguía venerando, y los cronistas hispanos escucharon palabras cargadas de respeto y sumisión al referirse al viejo templo de Chavín. Pero, no obstante el respeto, hacia el año 100 d.C., en todo el mundo andino ya había comenzado el denominado intermedio temprano y los desarrollos regionales. Gracias. Gracias.